Encibe presencia de Dios sobre ti ahora, ahí está la unción de Dios sobre ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mueva la lengua ahora sobre ella, mueva la lengua ahora sobre ella, mueva la lengua ahora sobre ella, acá va su cama y anda, mueva la lengua ahora sobre ella, mueva la lengua ahora sobre ella, ahí está, ahí está, ahí y y y ahora 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 aleluya 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 aleluya, denos una palza a Dios en esta hora déselos fuerte fuerte, 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 fuerte fuerte, fuerte a su nombre